2 de febrero festejamos la fiesta de la candelaria y la festejamos de manera muy distinta, muy particular, muy popular, es decir, con la entrada al templo, a la iglesia, al recinto de la celebración con las velas encendidas, justamente es la fiesta de la candelaria, o sea la candela encendida. Esto quiere replicar lo que pasó con Jesús, tal como narra el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, que cuando llegó el momento fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Entonces hoy queremos recordarnos solamente la purificación de la Virgen y de los padres de Jesús como la presentación de Jesús. Y toda la vida de la iglesia es la continuidad de Jesús a través de la historia, tal como reza un canto, la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. Pero esta iglesia no tiene solamente la dimensión de peregrina hacia la patria celestial, sino también la dimensión celestial que viene anticipada por la vida religiosa. Por eso mismo, muchas congregaciones hacen sus votos, su consagración al Señor, sea congregaciones de varones como de mujeres, el 2 de febrero, justamente para unirnos, para unirse a la celebración de la presentación de Jesús al templo. La iglesia quiere ser luz de las naciones y nosotros rogamos mucho para que haya varones, mujeres que quieren consagrarse a Dios en la iglesia para ser luz de las naciones, en la dimensión de santificación de las cosas terrenas, de la dimensión terrenal, como también la consagración de la vida eterna anticipada en los votos de la pobreza, de la castidad, de la obediencia. Bueno, ustedes saben o sabrán cuál de tres es más complicado o más difícil de cumplir. Pero ciertamente la iglesia es vapuleada, la vida religiosa también es vapuleada por las fragilidades que tenemos los miembros de la iglesia, ya sea en la pobreza, porque la iglesia está llena de oro, ya sea en la castidad, la iglesia está llena de violadores, como por la obediencia, porque cada uno hace lo que quiere. Por eso mismo necesitamos orar mucho, orar y ponernos en contemplación de Jesús que vive en la iglesia y la iglesia que vive en la historia, para que todos y cada uno sepamos presenciar, hacer presente la dimensión de consagración de Jesús en todo momento. Pidamos al Señor que haya muchos varones, tus hijos, tus nietos, tus nietas, que se consagren a Dios, en la pobreza, castidad y obediencia, así como hizo Jesús en su momento y la Virgen Madre anteriormente. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.